Actualización de ARK en consolas. Se abren transferencias a Lost Island y así se podría ver ARK 2. Bienvenidos chicas y chicos, bienvenidos a Riker Place. Hoy se abren las transferencias a Lost Island. Para aquellos que no sepan lo que son las transferencias, deben de saber simplemente que hoy, 18 de marzo, se habilitan las descargas de dinos e ítems a Lost Island. Para algunos, dirán, al fin se podrán pasar dinos, materiales y armas hasta Lost Island. Y para otros, no, ya van a poder traer a los Managar Level 400 y quien sabe cuantas cosas más. Tuvimos la actualización de ARK en consolas y hasta a la par de PC con las correcciones de más de 70 errores de Maya en todos los mapas del juego. Se solucionó un problema por el cual los trofeos del rey Dinopithecus desaparecían al reiniciar la sesión. Se desalvitó también las transferencias de varios trofeos de jefes para evitar que desaparezcan. Se corrigió un error con la pesca desde una canoa. Arreglados Multimales Exployed y también se corrigió un bloqueo. También se agregaron los emotes y las skins del evento Love Evolved a la tienda de hexágonos de HLNA. Para aquellos que no sepan, es que este es el último año de los eventos en ARK. Por lo tanto, se van a ir agregando todas esas skins y todos los emotes una vez finalicen los eventos a la tienda de hexágonos de HLNA. De todo esto informamos en otro video. Vimos cuáles son los planes oficiales que tiene Studio Wilcar con respecto a ARK 1 y ARK 2. Si no lo has visto, te lo dejo aquí arriba en una tarjeta que está apareciendo ahora. Hoy Sonic tuiteaba lo siguiente. Ya anunciaron que este es el último año de eventos en ARK 1. ¿Creen que este sea el último año de vida de ARK? Bueno, esto supuestamente lo tuiteaba para ver qué opinaban las personas sobre esto. Sabemos que no va a ser el último año de ARK. Depende de un montón de factores. Y el principal es la salida de ARK 2. Y creo yo que a partir de ahí, de la salida de ARK 2, sí que empezará a contar una cuenta atrás. Pero hay que tener en cuenta un factor muy importante que analizamos en otro video. Y es que estadísticamente, un poco más de la mitad de los jugadores de ARK, se esperará a ver cómo es el juego. Qué calidad tenga el juego para decidir finalmente si moverse o no ARK 2. La cantidad de jugadores que queden jugando online oficial, y también la decisión del propio estudio, determinará el fin del juego en forma oficial. El cierre de servidores, para que nos entendamos. Aunque no tengo dudas que siempre habrá algún servidor no oficial, y por supuesto, siempre nos quedará el host local para poder jugar a ARK 1. Pero también hay que tener en cuenta otros motivos que pueden determinar el tiempo por el cual ARK 1 seguirá teniendo fuerza. Y eso bien lo definía Sonic en otro de los tuite, que me contestaba a uno de esos tuite. Y ponía lo siguiente, esperemos que bien. Le tengo fe a ARK 2, pero si no está del todo terminado, preferiría que se tomaran otro año más y sacarlo como corresponde. De todas maneras, mucha gente no podrá jugar ARK 2 por varios motivos. Precios, requisitos, etc. Así que muchos se quedarán en el 1. Aprovechamos para saludar a Sonic y agradecerle por cruzar esos tuits conmigo. Pero ¿cómo se verá ARK 2? ¿Será mejor que el ARK 1? Hace tiempo hicimos un vídeo donde enseñábamos ciertas imágenes, donde enseñábamos alguna cinemática que se habían hecho con el motor y un Real Engine 5. Y también el otro día comentaba en otro vídeo que yo no tenía ninguna duda de que gráficamente iba a ser superior. Hace unos días, Yossi, del canal Yossi Reina de Dragones, me pasó un vídeo. ¿De qué se preguntarán ustedes? Pues sí, de dragones. Me decía, así se puede ver ARK 2. El vídeo mostraba un Weaver hecho en Unreal. Y hoy me encuentro un tuit de Poker que hacía retweet citando un tuit de GhostD, que a su vez tuiteaba un vídeo en TikTok de Nisupply. Un lío de tuit y retweet. Total, que Poker ponía lo siguiente. Si el ARK 2 se ve así, dejo todo por amor. Y el vídeo que comentaba Nisoo era el del Weaver que me había pasado Yossi hace unos días. ¿Y saben quién se lo pasó a él? Sí, exacto, Yossi. Ese clip se lo pasé yo a Nisoo y es un ejemplo de cómo se podría ver ARK 2. Esperemos que lo de Wilkart no la caguen y hagan un juegazo. Vamos a ver qué comentaba Nisupply en ese vídeo de TikTok. Dejaré en la descripción el enlace al canal de Nisoo's Play en YouTube, por si no lo conocen. Creo que el de Yossi sí lo conocéis todos. Y bueno, el vídeo en concreto es este. Y como dice Nisoo, el Unreal 5 puede hacer eso. Otra cosa es que lo optimicen o hasta dónde llegue Wilkart con explotar este motográfico. El vídeo se titula Weaver Simulator y está subido en el canal Draurag. Y se trata de un juego gratuito hecho con Unreal Engine, pero en la versión 4. Así que la versión 5 puede hacer eso y más. Pero no voy a comentar sin probar el juego. A ver qué tal se ve en vivo y en directo en mi PC. Así que vamos a probarlo. Este es el juego. Está hecho con la versión 4 del motor gráfico con la que está hecho ARK 1. Aunque ARK 1, creo que entender, está hecho con una versión más primitiva de la propia versión 4 y nunca se actualizó. Por más bien que se vea este simulador de Weaver, no dejo de notar que tiene una calidad parecida a ARK 1. ¿Cómo puedo explicarme? A ver, en cuanto a gráficos, es más realista quizás que ARK. ARK es más caricatura quizás. Esta arena es más real y las texturas en general son más reales. Pero no hay definición en las texturas, se ven así como... o rosas por decir algo. Y como que no tienen cuerpo tampoco, están como algo plano. Los que hayan visto el juego que probamos en un vídeo anterior, ese que se utilizaba y Unreal Engine 5 sabrán a lo que me estoy refiriendo. Es que no hay punto de comparación, todo se ve más real, más colorido y más nítido en la versión 5 del motor gráfico. Y eso, que ese juego no tenía gráficos especialmente reales tampoco. Así que creo que ARK 2 se tiene que ver mejor, más nítido y con mejor dinámica de luces. Eso es lo que hace Nanai y Lumen, dos nuevas características que tiene esta nueva versión del motor gráfico. Sin dudas, Unreal Engine 5 con la que se desarrollará ARK 2, o se está desarrollando ARK 2 mejor dicho, es muy superior y el estudio tendrá nuevos objetos y diseños de animales preparados para sacarle partido a eso. Digo yo. Querrán hacer un juego increíble y que se diferencie mucho del actual ARK. Si te ha gustado el vídeo dale me gusta, compártelo en las redes sociales, no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo de Requeplace amigos. Hasta la próxima, adiós.